Entre marzo y diciembre de 2020, el Ministerio de Transporte, a través de la Superintendencia de Transporte, atendió 9.111 preguntas, quejas, reclamos y denuncias ciudadanas frente al servicio de los diferentes sistemas de movilidad en el país. De ellas, 7.381 fueron gestionadas, mientras que las 1.730 restantes aún hacen parte de los análisis. La Superintendencia de Transporte presenta su segundo boletín de gestión de peticiones quejas, reclamos y denuncias, que abarca desde el 12 de marzo hasta el 31 de diciembre del año 2020. Para este periodo se recibieron 9.111 solicitudes, de las cuales se gestionó el 81.01%. El sector aeronáutico es el que tiene la mayor cantidad de PQRD impuestas. En total se han recibido 5.860, es decir, el 64,32% que han atendido las autoridades. Entre los principales motivos están los asuntos relacionados con solicitudes de reembolso, cambios de itinerario, problemas con equipaje, entre otros. Las aerolíneas más denunciadas fueron Avianca, FAS Colombia, Latam Wingo e Interjet. Agencias de viaje y empresas de transporte terrestre también representaron una de las más altas solicitudes, 3.661 entre estas dos modalidades. Entre las anomalías reportadas figuran los problemas con la expedición de los tiquetes, incumplimiento de itinerario e incremento de tarifas. Los motivos más denunciados por los usuarios corresponden al incremento de tarifas, solicitudes de reembolso e incumplimientos de itinerario. Las empresas con mayor número de denuncias están en cabeza de Expreso Bolivariano, Expreso Brasilia y Copetran. A través de los canales digitales fueron reportadas las mayorías de PQRD ciudadanas. Las autoridades exhortaron a los viajeros a hacer uso de estas alternativas, que buscan hacerle control y mejorar las condiciones del sector transporte.